Cristo, Rey, Episodio número 16 ¿Qué ha llegado a hacer el mundo gracias a Cristo? No vamos a explicar ahora lo que deben a Cristo la ciencia, la cultura, las artes humanas Solamente respecto del arte necesitaríamos tomos y más tomos Toda una biblioteca para resumir la influencia del cristianismo sobre la pintura, la escultura, la arquitectura, la música Lo que quiero subrayar es la gran altura moral a que ha elevado Cristo al hombre Gracias a Cristo la vida moral de la humanidad se ha elevado sobre sus mismos fundamentos Difícilmente podremos imaginarnos la corrupción moral con que vivían los hombres antes de Cristo Es verdad que no todo era malo, que también se cultivaban algunas virtudes Pero qué diferencia con la llegada del cristianismo Incluso algunas virtudes apenas se conocían o se valoraban antes de la llegada de Cristo Por ejemplo, la pureza, la virginidad, la vida familiar Pensemos lo extendido que estaba el divorcio en el imperio romano Las mujeres se divorciaban para poder casarse Y se casaban para poderse divorciar El aprecio por la mujer debido en gran parte al culto de la Virgen María La dignidad de los pobres Antes los esclavos no valían nada El sentido del sufrimiento Antes reinaba en la desgracia una desesperación ciega y fatalista La estima por el trabajo Antes el trabajo manual se tenía como un castigo Los fundamentos más firmes de la sociedad civil Las virtudes, el honor, la integridad moral, el cumplimiento del deber No los ha promovido el Estado Que sólo se limita a castigar los delitos Es, sobre todo el cristianismo, quien lo ha hecho Por eso, el cristianismo es una de las mayores fuerzas de la civilización Para el cristianismo, el alma de cualquiera De un niño pobre, de un minusválido, de un gitano Vale más que todo el mundo material Y qué maravillosas consecuencias se derivan de ello El obrero y el empresario no deben odiarse Porque todos los hombres somos hermanos Tampoco se deben odiar las naciones No hay personas que valgan menos Todos, incluso los enfermos, los discapacitados Pobres, ignorantes Tienen la misma dignidad Todo esto significa para el mundo El nacimiento de Cristo Él da respuesta a todas las preguntas Y problemas que le angustian al hombre El sentido de la vida El sufrimiento La muerte El problema de la felicidad Sus ansias de vida eterna Toda la grandeza espiritual que hemos visto En estos últimos dos mil años Brota de esta fuente Cristo se hizo uno de nosotros Tomó nuestra naturaleza Para hacernos hijos de Dios ¿Qué sería el mundo sin Cristo? Pero, ¿es posible que haya todavía Quien se considere enemigo de Cristo? Sí, por desgracia, los hay Pero, ¿qué sería de la humanidad sin Él? ¿Qué le ocurre al mundo cuando se aleja de Cristo? Miremos cómo está la vida de familia hoy día Cuando la sociedad se seculariza Riñas, divorcios, abortos, anticoncepción Resistencia a los planes de Dios Al niño se le considera No una bendición Sino una maldición Un estorbo ¿Quieres saber qué se hace de la humanidad sin Cristo? Fíjate en el número de asesinatos De suicidios De robos Secuestros Que se cometen cuando no se vive en Cristo Cuánta inmoralidad Pornografía Trata de blancas Bailes lascivos Etcétera Los horóscopos Las supersticiones Los augurios El espiritismo Mira cómo está la juventud Cuando le falta a Dios Drogas Violencia Delincuencia Bandas Sexo Suicidios Ese es El mundo sin Cristo Pero no hace falta hablar del mundo que nos rodea Hablemos de nosotros mismos Qué felices nos sentimos Cuando tenemos a Cristo Cuando Él mora en nosotros Y qué infelices nos sentimos Cuando nos separamos de Cristo por el pecado Un día Los apóstoles estuvieron pescando toda la noche Y no pescaron nada No pescaron nada Porque el Señor no estaba con ellos Lo mismo te pasa a ti Cuando no estás con Cristo Tus esfuerzos resultan inútiles No dan resultados Cuántas veces caes en la tentación y te alejas de Cristo Te justificas diciendo que todo el mundo lo hace Y después de probar el placer prohibido Sientes asco y hastío Mira qué tristeza embarga a tu alma Has robado Te quedas tranquilo Has pisoteado la honra ajena Te quedas tranquilo Has caído en la impureza Te quedas tranquilo Si te alejas de Dios ¿Cómo podrás aguantar cuando te sobrevenga la desgracia? Cuando pierdas a tus padres A tu ser más querido Cuando te sientas solo ¿Cómo podrás vivir Si Cristo no está junto a ti? Cuando te seduzca el pecado La tentación ¿Cómo podrás perseverar en el bien Si Cristo no está a tu lado? Alegrémonos de que Cristo haya venido a este mundo Alegrémonos de que Jesucristo Quiera morar en mi alma De nada te servirá que Jesucristo haya nacido en Belén Si no mora en tu alma El famoso escritor italiano Papini Fue durante muchos años anarquista Ateo Impugnador acérrimo del catolicismo Un día Se encontró con Cristo Y se convirtió Poco después se retiró durante 15 meses Y allí en la soledad Escribió su hermoso libro La historia de Cristo Impresiona la parte del libro En que describe la terrible inmoralidad De la vida actual Bien la conocía el autor Odio por doquier Robos Egoísmo Inmoralidad Violencia Y al final de su libro Este ex anarquista Este ex ateo Le dirige a Jesucristo Una oración Que podríamos resumir De la siguiente manera Señor Si tú no fueras más que un Dios justo No nos escucharías Por todo el mal que hemos cometido Los hombres contra ti Cuántos judas te han traicionado Y vendido A lo largo de la historia Millones de veces Cuántos hombres han gritado Como los fariseos Desde hace dos mil años No queremos a Cristo Fuera Cristo Cuántas veces Por dinero Por un puesto Que querían alcanzar Te azotaron Hasta hacerte Derramar sangre Cuántas veces Te hemos crucificado Con nuestros deseos Con nuestros pensamientos Con nuestras acciones Cuántas Pero cuántas veces Oh Dios misericordioso Hemos desterrado Hemos desterrado a Cristo De nuestras vidas Porque era demasiado puro Para nosotros Le dimos la espalda Porque era demasiado santo Para nosotros Le hemos crucificado Le hemos condenado Porque su rectitud Condenaba nuestra vida Pecaminosa Y ahora Ahora Cuando hemos llegado Ya a tal estado De corrupción Ahora nos damos cuenta De la falta Que nos hace Sentimos nostalgia De la verdad Y de la honradez Cristo Nuestro único mal Es este Haberte abandonado Nos haces Tanta falta Estamos hambrientos Y sedientos De felicidad Estamos enfermos Del alma Estamos desorientados No sabemos Cuál es el camino No sabemos Dónde está la verdad Vivimos sin paz En guerra perpetua Señor Tú eres nuestro pan Tú eres el agua Que salta A la vida eterna Tú eres el camino Tú eres la vida Tú eres nuestra paz Cómo te busca Nuestra alma Ven Señor Jesús Ven Cristo Rey del mundo Fin De este Episodio Continuará Música Música Gracias por ver el video.